Música Mientras que tu en las fechas especiales Persona con simples detalles Alegraba mi corazón Mientras que tu con palabras roseras Te alejabas de mi mi amor La otra persona decía te extraño Hoy quiero verte mi amor Poquito a poquito me fuiste perdiendo Y ahora que reclamas Y si se que fuera el payaso En tu circuito me da la gana Ya que vaina rara Ahora que no quiero si quieres conmigo Ahí ya no me interesa Busque su paleta y coge su camino ¡Vamos, Liza! Música Ábrete porque contigo no quiero nada Ya tarde y vení Lo que no sirve se bota Con la vida y la vida Dios te bendiga No hay más palabras Y no crees que Hay amarguras en mi corazón Porque quien debe amargarse esa piel Eso nos da siempre un gran amor Amor, 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 amor Ábrete que ya encontré La que a mi me gusta Me gusta Ábrete porque contigo no quiero nada Y a nada Que se abra, que se abra Pues sí Porque no es tanto dar el paso Si no Si no deja la huella Deja la huella Y bien dejado, poquitos Nuestro querido Ale Char Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Yo me lo bendiga Bendiciones a su familia Y a todo su pueblo Barranquillero Vaya a gozar Martín El día Señor Que vive el amor Que vive el amor Pero que vive ¡Romando! ¡Romando! ¿Cómo te luce muchachos? ¡Vamos te luce muchachos! ¡No, pero! El que no quiso cuando pudo ¡No! ¡No podrá cuando quiera! ¡Y ahora el carnaval menos! ¡Júrelo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Echa! Como fui yo quien la abrió de taquito y no lo esperabas, ¿verdad? Pésate que la traga que tenía, me iba a tener por la eternidad, yo fui sensible ante todos esos encantos, no te lo puedo negar, ahora si quieres hacerme de todo, pero yo lo quiero ya, y es que ahora los padres ya van a decirme que se está muriendo, pero ya no hay forma de que cambie lo que trae mi pensamiento. Y a ellos los respeto y se dieron cuenta que yo quise amarte, pero ya no creo, pero ya no creo, pero ya no creo, que tú vuelvas a probar este chocolate, Pésate que ábrete y encontré la que a mí me gusta, me gusta, ábrete porque contigo no quiero nada, ya nada, lo que no sirve se bota pa' toda la vida, la vida, yo te bendigo, no insisto, no hay más palabras, Y no creas que hay amarguras en mi corazón, porque quien debe amargarse saquear, que en su arrogancio, tiene un gran amor, 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 amor. ¡Gracias! Brasil, Brasil.